Les contamos que el candidato presidencial Pedro Castillo llegó hasta la Defensoría del Pueblo para solicitar garantías para su vida, luego que Rafael López Aliaga pidiera su muerte en un mitin público. Acusó a la prensa peruana de pasar por alto la amenaza y dijo que ésta solo se dedica a hablar de comunismo, algo que señala no sucederá en el Perú. Estamos solicitando las garantías correspondientes toda vez de que ha pasado por desapercibido, está pasando por desapercibido un caso muy preocupante y agradezco desde este espacio a la prensa internacional y de alguna u otra forma mi incomodidad con la prensa nacional, de cobertura nacional, que han ninguneado una situación grave sobre un intento de muerte a un ciudadano como en mi persona y se han desviado para hacer otros temas, que puede pasar con cualquiera del ciudadano del país. En este marco yo creo que defender la democracia significa en la práctica misma, más allá de estar cuestionando situaciones que no son como que un candidato va a llevar al comunismo, pero sí en la práctica sí se defiende al fascismo. Entonces creemos importante decirle y agradecerle al pueblo peruano que a través de las redes sociales se han solidarizado con nuestra persona, con la candidatura nuestra y de igual manera también al monseñor Barreto que ha hecho lo propio y la prensa internacional.